Seguimos aquí en Pierangeli en casa, ya estamos en la secuencia de Deco Jardín con una invitada muy especial que ustedes la conocen, Roxana Guadarrox, bienvenida a mi casa. Hola Pierangeli, feliz de estar acá. Rox, que guapa estás. Gracias, me encanta. Escúchame, plantas ideales para las casas de playa. Y sus cuidados. Exacto. Es que ya viene el verano y estamos así con más calor. Exacto. Las plantas que nos has traído, cuéntanos. Bueno, mira, son las que suelen estar en las casas de playa, las plantanas que le he traído en morado y en amarillo, los laureles, he traído los salmón, que son los petit, los de florcita melón, la tecomaria y la famosa aptenia o coqueta, que es un cubrezuelo que reemplaza muy bien al gras. Sí, le he visto bastante. Sí, es verdad. Y hay muchas más. Tengo una cocotera acá que también la siembra mucho en la playa. La bugamilia, como la hermosa que tiene que sacar. Qué hermosa. Rox, algo muy importante es la brisa marina. ¿Cómo afecta eso a nuestras plantas? Ese es el principal problema, en realidad, en las casas de playa. Porque la brisa marina pega la sal en la superficie de las hojitas y de las casas también. Claro. Y en realidad, el mejor cuidado y el mejor aliado para contrarrestarla es lavarlas. Entonces. No con agua y jabón, como dijiste en otro programa. Agua y jabón. Hay jabón potásico. Eso. Hay jabones agrícolas. Tú te acuerdas de todo, porque soy una mujer muy, muy inteligente. Ahí va, ahí va. Y simplemente es lavarlas. De esa forma. Nada más. Lavarlas con el jabón agrícola. Ajá. Y después de unas horas o al día siguiente, enjuagarlas con agua. Hay personas que le dejan el jabón. Puede ayudar si es que tiene que secar alguna plaga o algún insecto. Pero hay que sacarlo. Hay que sacarlo para que no las tenga. Otra cosa. Tener una casa en la playa y las plantas me hace suponer pensar, no lo sé, que como que hay mucha más humedad. Y como que no las tengo que regar tan seguido. A ver, a ver, cuéntanos. Mira, son varias cosas. Hay plantas de poco requerimiento hídrico, como las lenguas de suegra que tienes detrás. Ya. Y que pueden ir en la casa de playa perfectamente. Las zicas, que no hemos traído porque una zica es una planta bastante voluminosa, pero que son las típicas palmeras de hojas redonditas, como una colita de pavo. También son de poca agua. Los molles serranos, los molles costeños, las cocolobas, los mioporos, que son árboles arbustos. ¿Y cuáles recomiendas tú, digamos, para que no se nos marchiten, para que no se nos mueran, para que sea una casa de playa linda? En realidad, todas funcionan bien. Todas funcionan bien. La cosa es saberlas cuidar, ¿no? Cierto. Hacer riegos frecuentes, por lo menos dos o tres veces por semana, pero cortos. Un riego corto, pero frecuente. Hacer lavados de follaje. Si es un jardín chiquito y tiene macetas, el atomizador funciona espectacular. Pero si es un súper jardín y yo sé que hay condominios especializados, simplemente dar la orden a los jardineros para que puedan lavar el follaje. Abonarlas de manera oportuna. ¿Cada cuánto? El abonamiento ideal para una planta de jardín es cada tres meses, en realidad, lo ideal. Pero por lo menos una vez al año, por favor, una vez al año, aplíquenle materia orgánica a las plantas de su jardín, de playa, de campo, en Lima, donde sea. Y eso no se hace, Rox, o sea, yo no escucho a nadie que diga, voy a estar. Hay muchas personas que piensan que, ay, qué caro, mira, voy a ir a la casa de playa, tengo que ir con todas las ropas de baño, que me voy a caminar. ¿No? Con todas las sandalias, con todo el cooler, con toda la carne para la parrilla. Ajá. O sea, piensan en las plantas. Es que no solo por eso, ¿no? Porque si no, también, no es que pienses en que le tengo que dar sus vitaminas, sus cositas, es como que la tengo en la planta y ahí está. Es a veces, a veces cometemos el error de pensar en ellas como un accesorio. Exacto. Como una mesa o como un sofá, pero incluso el sofá también requiere mantenimiento, las plantas con mayor motivo. Una vez al año, materia orgánica mínimo, cuidarlas, podarlas. Limpiarlas. Limpiarlas. Sí, no, quitarle las plagas, fumigarlas. ¿Sabes qué pasa? Que la gente se va de la playa. Sí. Protege todos los tubos, todos los fierros, tapa todos los electrodomésticos. Pero las plantas no. Y a las plantas las dejan hasta la siguiente temporada. Sí, sí. Y a veces nos llaman y es reponer todo, sacar todo y no es la idea. También hay un tema, no fuercen al jardín de playa a tenerlo como un jardín en Lima. Los paisajes de playa son distintos. Hay otras plantas fascinantes y pueden quedar unos paisajes increíbles que le van a elevar el valor económico a su vivienda. Y para eso estás tú, para asesorar, pues Rox, para asesorarlos. Y atrévanse a hacer el cambio. Exacto, ahí van a salir el Instagram, el Facebook, los teléfonos, dónde pueden ubicar a Roxana para que realmente su casa quede una casa soñada. Y si me llaman de parte de Pierangeli, les hacemos un descuento. Un descuento si llaman de parte del programa. Exacto. Uy, no, así ya, hay que anotarse. Pero de parte de ella, si no, no. De parte de Pierangeli en casa, entonces Roxana, encantada, va a hacerle su descuento y que la casa realmente tenga el cuidado y sus plantas. Sí, y que luzca en el tiempo, no solo para una temporada de verano. Ahí está. Un jardín tiene que madurar y tiene que desarrollar y tiene que tener el sello personal, el de ustedes y de paso el mío. Ah, sí, me encanta, me encanta, Roxana. Mil gracias por haber estado aquí en la casa, nos vemos el siguiente domingo con más temas. Y ustedes no se despeguen que ya regresamos aquí en Pierangeli en casa. Gracias. Y ya estamos con José Bracamonte. José, nos sorprendieron. Estamos en esta secuencia que es vida y estilo, por fin, como todos los domingos en mi casa, José Bracamonte. Vamos a hablar del vino joven. El gran vino joven, el que muchísima gente en el mundo sabe que es el vino más vendido que hay. José, ¿pero qué es un vino joven? Un vino joven es el vino, sea tinto, sea blanco, más fácil de beber. Más fácil de entender y de adquirirlo, porque normalmente es un vino que no ha sido añejado en barrica de roble. Por eso le llaman joven. Pero una de sus características, digamos, entonces es que sea súper fresquito, que sea súper suave, sensible, que sea para un momento determinado como para esta primavera, verano, que se viene con todo. Perfecto. Yo algunas botellas ya las conozco, claro, estas son otras ediciones, pero a Faustino lo conozco. Así es, ya es de la casa. Por supuesto. Entonces, has traído a Faustino y ¿quién más está por acá? Y he traído el Urban Uco, que quiero que vean esto, ¿no? Vivir es nacer a cada instante. ¿Qué tal? Urban Uco es un vino nuevo del mercado que nuestros amigos de bodegate.pe traen, que de hecho minuciosa y detalladamente han elegido y por lo tanto lo tenemos en esta mesa, luciéndolo en tu casa. Claro que sí. Esta es la primera copa, ¿correcto? Esta es la primera. Vamos a tu derecha. El Urban Uco, por el pequeño lugarcito dentro de Mendoza, Uco es la zona de moda de los ricos Malvex en Argentina. Claro. Es la receta privada. Mendoza, donde están las grandes bodegas, es bello. De verdad que he tenido la oportunidad de estar y es maravilloso. No, y este es un vino Urban, es otra perspectiva, es un vino más joven y también la mentalidad del Urbano, ¿no? ¿Quién se imagina en tomarse un vino tinto en la ciudad? Pero así es como estas nuevas generaciones van trasladando el vino de lugar en lugar. El vino joven es fácil, tiene muy buen precio, es rico, es explosivo en fruta. Eso, te iba a decir que tiene un ligero sabor dulce mínimo, imperceptible, pero a mí que me encanta el dulce, sí lo siento. Tienes un vino tinto hecho a 1100 metros sobre el nivel del mar, rico, delicioso, tres mesesitos en barrica. Nada más. Punto. Es como un touché, ¿no? De una pequeña sensación a vainilla. Queda, este queda, me gusta. Siguiente vino, que también Urban Uco se los hemos traído, que es un blend de Malvex con Tempranillo. Son jovencitos, solamente le ponen tres mesesitos en barrica de roble, algo que es algo así como un ingresado al horno de barro y lo sacas. Así más o menos se siente en la boca. Vamos a verlo. Nos traslada, es un rico tempranillo, fresquito, rico, apimentadito, que se une con el Malvex y lo del hombro. Esto al final se siente, de verdad que deja ahí el impacto. Me encanta, un poquito de agua. Por favor. Ahora vamos a cambiar de continente. Vamos a tomar un vuelo hacia la España. Hacia la madre patria. Exacto. Escúchame, pregunta. Cuando normalmente a veces vas a un restaurante en Europa, te ofrecen un vino de la casa. Así es. ¿Podría ser esto de los vinos jóvenes? Normalmente esa es la categoría de un vino joven. Un vino que te lo puedes tomar a toda hora, sin estar pensando en que en la barrica o quién lo hizo o que si ganó el premio o que uy con esto quiero sorprender. No, es el vino que uno toma todos los días. Exacto. Son aquellos vinos los cuales nuestros abuelos tomaban todo el día y lo disfrutaban. Ya pasan los años y ya este mercado del vino ya aparece el tema del añejamiento en barrica. Ya todo el mundo quiere hablar acerca de eso. Pero el vino más sano es el que no tiene barrica. Es el que se siente la zona. José, estaba viendo la etiqueta. Me gusta. Cuéntame un poquito de este Faustino. Bien. Este Faustino Art Collection. Ya, lo saqué por la etiqueta, los colores, me llama. A mí todo lo que sea moda arte, me jala. Entonces... Y definitivamente es un vino para aquellos que les gusta a través del arte expresar. No importa si es que eres un cocinero pero te gusta expresar y darle arte. Si eres un constructor y te gusta darle arte, el Art Collection es para ese artista que llevas dentro. Para ese artista que llevas dentro. Salud. Salud porque yo ya lo probé. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Siempre me adelanto. Siempre me adelanto. Buenísimo. Buenísimo. Pero qué bonito poder tener mixtura de sabores, ir viajando. Son 16 meses de barrica de roble americana y un año en botella descansadito evolucionando en ella. ¿Hay algún tiempo que tengas que dejar este vino una vez descorchado? Alguien está aprendiendo muchísimo de vinos. Por favor, ya vas a sacar su libro. Has creado un monstruo. De hecho es importante. Mientras... Los vinos jóvenes creo que con 5 y 10 minutos y con una buena copa como la que tenemos ahora es suficiente. El vino creció, recibió oxígeno, reaccionó, niveló, generó armonía entre el azúcar, entre el alcohol y la fruta se quedó presente. La última copa. Vamos. Para cerrar con broche de oro. Vamos a cerrar con broche de oro y en este caso Faustino, séptimo, Rioja. Gracias, bodegate.pt pasaste con este vino. Del grupo tabernero, por supuesto. Y que de hecho es una barrica especial. Seis meses de barrica de roble, un año en botella, el séptimo. Mi número de la suerte es el 7, por eso lo traje a tu casa para que sea un display de emociones. Perfecto. Salud, entonces, por Faustino séptimo. ¿Qué tal Rioja y la vieja patria? Como le llaman. Así es. De verdad que domingo a domingo venimos aprendiendo muchísimo con José Bracamonte. En esta oportunidad nos ha traído vinos de Argentina y de España. Entonces los invitamos también a que prueben estos vinos, unos vinos exquisitos realmente y que sigan aprendiendo y catando domingo a domingo. Y vinos que tienen historia, que te cuentan algo. Que te trasladan. ¿No? Que te trasladan. Que eso es, ¿no? La huella que te queda de la experiencia, eso es gastronomía. Así es. Y sobre todo disfrutarlo en familia, en la sobremesa, como lo hablamos en algún programa también. Excelente. José, mil gracias por haber estado de nuevo aquí en la casa. No, por favor. Hoy día sí tenía que darte otras sorpresas y nunca traerlo de siempre, ¿no? Siempre ir variando. Siempre. Siempre tienes variedad, siempre tienes buen gusto. Muchas gracias. Así que nos vemos el siguiente domingo para seguir aprendiendo. Mil gracias, José. Y ustedes no se despeguen que ya regresamos aquí en Pierangeli en casa. Cómo evolucionó el vino. ¡Chau! Chau! ¡Chau! Gracias.